Aquí comienza Movie Show. Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos todas y todos a Movie Show, vuestro programa de radio sobre cine, vuestro podcast favorito especializado en cine. Muchísimas gracias por estar aquí un capítulo más y sin más dilación, ¡arrancamos! ¡Gracias! Hola, hola. Sí, casi dos años desde aquella película que fue en julio de 2019 y, bueno, pues por culpa de la pandemia, todo 2020 fue pospuesto y todo ha comenzado con Wandavision, pues que ha sido el primer proyecto, la primera serie de Disney+, además de Marvel Studios y también de la fase 4. Bueno, evidentemente lo que vamos a empezar haciendo es un poco la valoración general de lo que es el universo cinematográfico de Marvel, las últimas películas, cómo todo se había cerrado, pero en realidad todo se había cerrado y al mismo tiempo no se había cerrado del todo, ¿no? Porque pues teníamos algo ahí un poquito abierto, que si sí, que si no, esto continúa, nunca se cierra del todo. Posteriormente vamos a ir comentando un poco pues lo que ha significado esta serie, comentar un poco la trama. En principio no va a haber spoilers, luego posteriormente los va a haber y a casco porro. Y después vamos a comentar un poco el futuro de Marvel. Normalmente después de hacer una peli o una serie de Marvel en el programa, solemos hacer un capítulo pues para comentar un poco cuáles van a ser los próximos proyectos. En este caso no va a ser así, pues porque muy pronto va a haber otro proyecto, entonces vamos a reservar ese capítulo. Pues más que reservarlo, vamos a resumir el futuro de Marvel en los últimos minutos del capítulo, con una lista de proyectos que tenemos aquí, que es lo próximo que nos traerá el estudio. Dicho lo cual, yo creo que ya podemos empezar directamente con WandaVision. Una serie protagonizada, sorpresa sorpresa, por Wanda y por Visión. Nadie se lo esperaba. ¿Qué había sido de estos personajes en las últimas películas de Marvel Studios? Bueno, pues en Vengadores Infinity War vimos como Visión moría dos veces y posteriormente la bruja escarlata, bueno, perdón, Wanda, cuidado que no se vaya a enfadar, todavía era Wanda, también moría, en este caso por el chasquido. Y después, en Endgame, cinco años después, ella volvía tras el chasquido de Hulk, que es un personaje que a nadie le importa y ha devuelto a la vida a la mitad del universo. A nadie le importa a Hulk. Muy poca gente le da importancia a Hulk. Y es el tío que realmente ha devuelto a la vida a la mitad del universo, incluyendo a Wanda, por cierto. Y bueno, pues Visión no aparecía en esa película, que a mí me pareció bastante mal que no le dieran ni un segundo. También es verdad que no van a ninguna línea temporal en la que Visión esté vivo, simplemente no aparece. Pero sí que yo hubiese acreditado a Paul Bettany, aunque fuese en dos segundos de un vídeo que muestras de él jugando con un perrito en un jardín, algo así. Pero nada, nada, no se le ha crédito. Bueno, sin más, tampoco pasa nada. La cuestión es que, después de Endgame, que recordemos sucede cinco años después de Infinity War, o sea, estamos en el 2023 en el universo Marvel, apenas, en teoría, unas semanas después o unos días después de Endgame, nos encontramos con esta serie. Claro, esta serie, creada por Jack Shaffer y dirigida todos los capítulos, los seis, perdón, los seis, los nueve, por Matt Shackman, empieza como una sitcom de los años cincuenta. Lógicamente, no tiene ningún tipo de sentido, pues, el encontrarse esta situación, ¿no? En la cual, de repente, Wanda, vale, está viva, pero Visión directamente está muerto y nos lo encontramos en los años cincuenta, en una comedia con risas enlatadas, una sitcom. No tiene ningún sentido. Es evidente que algo raro hay. Vimos en los trailers que, lógicamente, la mayor parte de la serie iba a ser en color y, además, que había agentes de SWORD. La cuestión era extraña, pero sabíamos que algo raro había, ¿no? Algo raro había. Claro, llega un punto en el cual la serie tenía que empezar a avanzar. Y yo aquí quiero hacer, pues, un comentario de los primeros capítulos, porque, claro, hay alguna que otra persona con la que yo hablaba de esta serie hace un par de meses, cuando empezó, ¿no? Que, pues, me daba su opinión y parecía que era la verdad absoluta, ¿no? Que no había ningún tipo de... No había ningún tipo de opción a comentarlo. Y me decía, bueno, es que la serie ha empezado aburrida. Es demasiado diferente, ¿no? Qué raro. Están metidos en una casa, en blanco y negro. Además, la pantalla está cuadrada. Esto no es Marvel, ¿no? O sea, que Marvel hace algo diferente y les criticamos porque hacen algo diferente. Cuando la crítica habitual es que todo lo que hacen es parecido. Yo no lo entendí. Yo no entendí esto, que hubiese gente, pues, que no comprendiese que esta serie iba a ser diferente. Y, bueno, pues, gente que poco a poco se fue haciendo la idea de que, efectivamente, la cosa iba avanzando. Pero, bueno, es que... Yo creo que... Bueno, no sé, es mi opinión, ¿eh? Pero... A ver, hay mucha gente que no le gusta lo nuevo y... Y más que no le gusta es que le asusta. Y si eres súper fan de algo... Ya, ya. Eh... ¿Cómo me vas a meter algo diferente de Marvel, de...? Pues, bueno, dale una oportunidad. Hay gente que se quejó mucho. Sí que es cierto que hubo mucha crítica en los tres primeros capítulos. Y era como... Espérate un poco antes de... Exacto. Es una serie de nueve, ¿no? No está nada. Y además, bueno, los primeros episodios en IMDB, que ya sabemos que no tienen las notas exactas, pero, bueno, siete con cinco, siete con ocho, el tercero ocho con dos y, a partir de ahí, todos son nueves. Sí, no son notas exactas, pero al menos refleja un poco lo que piensa todo el mundo, o sea que... Entonces, bueno, yo creo que sí, que los dos primeros episodios... Y, bueno, yo conozco gente que ha opinado un poco al revés, ¿eh? Que los dos primeros capítulos le han gustado bastante, pero, precisamente, no es gente que le apasiona este universo. O, simplemente, pues, lo han visto por ver algo diferente, ¿no? Entonces, claro, a mí me llamó mucho la atención, de verdad, y me pareció fascinante. A ver, a mí me gusta verlo todo seguido y directo y tal, rápido, pero... Siempre he respetado mucho en cosas como Marvel, Star Wars, los tiempos. O sea, si tú le das a la gente cada semana en game, literalmente la sociedad va a cambiar. ¿En qué sentido? Si tú todas las semanas... Si Marvel, de repente, todas las semanas te da un capítulo en el cual cada capítulo es más bestia que el anterior, y lo hace durante un año, bueno, durante un año, durante un mes, la semana en la que note de eso, te van a decepcionar. Ya. Si tú te esperas en game, en cada episodio de WandaVision, te vas a decepcionar. Porque, claro, estás esperando unas... Tienes unas expectativas que no son realistas, ¿no? Entonces, a mí, que llevábamos año y medio sin nada de Marvel, soy consciente, pero a mí me das esto, de primeras, los dos primeros episodios que salieron al mismo tiempo, Film Before a Live Studio Audience y Don't Touch That Dial, y de repente vemos comedia, vemos actores haciendo papeles impresionantes, vemos misterio, porque cada episodio tiene un poquito más de misterio que el anterior, y tenemos que esperar una semana al siguiente capítulo, a mí eso, vamos, me compras al instante, porque me interesa ver el próximo capítulo, porque le doy un tiempo y digo, venga, va, un capítulo cada siete días de Marvel no está nada mal, que no es un capítulo de sitcom tipo, yo qué sé, Friends, ¿no? Que a lo mejor no avanza mucho la historia, o Big Bang. Pues no, estamos hablando de capítulos, unos de ellos, vitales para el universo, ¿no? Y que no estamos acostumbrados a ver a Marvel hacer series, dentro de la novedad, la novedad. Exactamente, porque todas las series, de hecho hace poco hicimos el capítulo de Agentes de S.H.I.E.L.D., que ha realizado Marvel Televisión, no han sido series de Marvel Studios, recordemos que ahora además, de hecho está un poco en disputa si son canónicas o no. En principio yo creo que eran canónicas, pero que ahora una vez que ya las series las hace Marvel Studios para Disney+, todo lo que gira en torno a Quesidar Devil, Jessica Jones, todas estas cuestiones, yo creo que sí, que están bien, pero que lo siento mucho, vamos a pasar de ellas completamente. No, no estoy diciendo que sea así, ¿eh? Es mi sensación. Y bueno, lo que he podido hablar con Kevin Feige, que estuve charlando ayer con él, no es broma, pero lógicamente este señor yo creo que no tiene mucho aprecio a estas... Bueno, las tiene aprecio, pero como no las ha hecho él y no las ha más que hecho, como no ha sido el arquitecto de estos proyectos, yo creo que simplemente no los quiere meter en su construcción. Sin embargo, a partir de ahora recordemos que las series de Disney+, sí que son completamente de Marvel Studios y la gran prueba está en que los personajes de estas series son los coportagonistas de las grandes películas de Marvel Studios. Algunos de los Vengadores tienen su propia serie, ¿no? Por lo tanto, yo creo que va a ser esencial, pero no tanto como para ver las películas. Es decir, yo creo que quien vaya a ver Doctor Strange, luego ya comentamos, insisto, el calendario de Marvel del futuro, pero quien vaya a ver Doctor Strange yo no creo que tenga la necesidad de ver WandaVision. Por mucho que Wanda aparezca en Doctor Strange y que tenga conexiones, etcétera, creo que esto es más para fans, esto es más, sinceramente, como los propios cómics. O sea, si tú te compras el tomaco de Civil War o de Invasión Secreta o de lo que sea, no te hace falta leerte las nueve grapas del personaje secundario que sale en dos escenas, pero si eres un fricazo te compras las grapas, ¿no? Pues eso es un poco, yo creo, lo que son las series complementarias, muy importantes para esos personajes, pero no necesarias como para verlas en conexión directa, como se necesita. Y yo creo que eso es un acierto, porque es lo que dices, en muchísima audiencia sé que será súper fan de todo y le pongas lo que le pongas lo va a ver, pero igual hay otra que dice, buf, es que WandaVision igual se me ha tragantado un poco, prefiero no verlo. No. Pero, yo qué sé, soldado de invierno, sí, exacto. Pues venga, y si le dices que tampoco te va a pasar nada ni te vas a morir por no ver una de las dos. Yo lo pongo un poco, al mismo tiempo, mira, lo voy a comparar con lo que es Vengadores. Entonces, ¿tú necesitas ver, para disfrutar Infinity War y Endgame, necesitas ver Ant-Man, Ant-Man y la Vispa, Doctor Strange y Pantera Negra? Mi respuesta es que sí. Pero si no las ves y vas como un espectador casual que le da igual y solo quiere ver locuras de Marvel en el cine, ¿te va a doler? Te va a dar igual. Bueno, claro, sí. Pues esto es lo mismo, pero para las otras películas. Es decir, no para las de Vengadores, obviamente, sino para las películas de Doctor Strange o de, yo qué sé, no sé, no sé, bueno. Secret Invasion, pues a lo mejor tiene conexiones con Capitán a Marvel 2, seguramente, este tipo de cosas, ¿no? Yo, de hecho, no me he visto todas las pelis de Marvel. Eso es. Entonces, me he visto una gran mayoría y, aún así, entendí perfectamente Endgame. No pasó absolutamente... Quizás, yo qué sé, algún guiño en la película te lo pierdes. Sí, o un personaje que no conozcas. O un personaje que no le captas tanto su historia y dices, bueno, pero perfectamente puedes verlo. Y puedes ser muy fan, como soy yo, de Spider-Man, que me veo todo lo que salga. Sí. Pero, por ejemplo, Hulk, que le has dicho antes, que a mí sí me parece un personaje importante... A mí me fascina, pero... Pero no me llama. Sí. Y no he visto nada de Hulk. Pero, aún así, sé quién es, entiendo lo que tal, y tiene, lo que tú dices, un gran peso en Endgame. Uh-huh. Y se entiende perfectamente. O sea, que no hay ningún problema. Uh-huh. Pienso igual. Dicho lo cual, hay que verlo todo. No, en serio, vamos a hablar un poco de la serie. Bueno, los dos primeros episodios, como hemos dicho, nos ponían en contexto a One Day Avisión en los años 50 y 60. Sin embargo, había cosas extrañas. Había comerciales, había anuncios que nos mostraban una tostadora de Industrias Stark. Después, un reloj de Stracker, que fue el hombre que experimentó en Uganda. Y después, hay una escena que me parece básica, que es cuando encuentra ahí al helicóptero. Y sobre todo, el momento en el cual, al final del segundo episodio, ella dice no. Y cambia una escena. Cuando, de repente, ella está viendo a un tipo que sale de una alcantarilla, como con avispas alrededor y tal, y dice no. Y, de repente, esa escena se rebobina. Y entre los comerciales y esa escena, yo pensé, bueno, esto huele a que Wanda tiene el control de este universo. Bueno, universo, no sé cómo llamarlo. De esta realidad en la que está viviendo Vision, que está muerto, por cierto. Que ella tiene algo de control, porque ella... Bueno, parece ser que los anuncios de la serie tienen que ver con su vida, ¿no? La tostadora Stark, que mató a sus padres, la bomba Stark. Que si Stracker... Luego, en el tercer episodio, vimos un jabón que se llamaba Hydra. Y que fue, pues, ella voluntaria de Hydra y fue cuando experimentaron, etc. Y, bueno, con el paso de los capítulos, yo creo que se nos iba dejando bastante claro que Wanda tenía mucho control de esta realidad. Lo que no sabíamos era hasta qué punto. Y a partir de aquí ya vienen los spoilers más serios e importantes de la serie. En el tercer capítulo, Now in Color, ya en los años 70, que, por cierto, me encanta cómo hacen homenajes a las series clásicas, ¿no? Yo creo que está muy bonito y yo no he visto, obviamente, las series clásicas que homenaje a esta propia serie, para la redundancia. Pero está bonito, ¿no? Que tengan detalles. Por ejemplo, luego, pues, veríamos algo de Malcom in the Middle, de Modern Family, ¿no? Un poquito más reciente. Pero, bueno, en los años 60 era embrujada. Wanda se queda embarazada, de repente. Y remarco el de repente. Se queda embarazada de un día para otro. Que, por cierto, han pasado décadas. Estamos en los 70 ya. Elizabeth Olsen es la de las gemelas Olsen. La tercera, ¿no? Sí. Muy gracioso que tengan gemelos luego. Sí, sí, pues, efectivamente. Bueno, claro, aquí pone twins. En verdad no son gemelos, son mellizos. Es que en inglés es twins. Y te lo dicen todo el rato. Twins, twins, twins. Pero, en realidad, no son idénticos, vaya. Bien, dicho esto, empieza a haber cosas extrañas. Visión sospecha de Agnes, una vecina que yo creo que todos sospechábamos desde el principio que algo más sabía. Y que era un personaje raro, que se había rumoreado, que era una villana de los cómics, etc. Pero, claro, se la veía ahí un poco como participando, ¿no? Como diciendo, bueno, sonrío y hago como que estoy metida en la serie. Yo pensé en el show de Truman, una gran película. Y dije, esto es un poco como el show de Truman. ¿No serán todos los del pueblo actores? A lo mejor, en el fondo, es una locura que se ha montado ella o que se la han montado, ¿no? Sin embargo, el momento en el que Geraldine, que ya sabíamos que no era Geraldine, que era Monica Rambeau, la niña de Capitana Marvel, en la actualidad ya una adulta, interpretada por Tayona Parris, cuando de repente dice, Tu hermano, Pietro, fue asesinado por Ultron, ¿no? La dice. Y claro, y te quedas. Como lo sabe esta tipa, ¿no? Está ahí metida en una realidad. Bueno, pues ella la expulsa de la cúpula. La mete un bombazo, la tira... Va, fuera. Fuera, no me molestes, esta es mi realidad. Y tú no eres de aquí. Y en ese momento, ella dice, It's all Wanda. Todo es de Wanda, ¿no? O sea, los tres primeros episodios, digamos, que te hacen un contexto del mundo que se ha montado Wanda y que realmente ella ha creado. Claro, cuando te dicen, es todo Wanda en el episodio 3, piensas, a lo mejor no, porque quedan otros seis capítulos y yo me resisto a pensar que en un mes y medio no descubramos algo más. En seis capítulos, ¿qué vamos a seguir viendo? A Wanda haciendo la comida y con magia y tal. Algo tiene que suceder, ¿no? Y luego, por eso le gustó muchísimo a la gente el cuarto episodio, que curiosamente no tiene para nada el mejor guión. Está muy bien, pero se nota mucho más cinematográfico y yo creo que es por eso, por lo que a la gente le gustó, que es el capítulo de SWORD. El cuarto episodio realmente es el primero, por así decirlo, y es el episodio en el cual te ponen a Jimmy Woo, el agente especial del FBI de Ant-Man y la Vispa, te ponen a Darcy Lewis, la amiga de Natalie Portman en las películas de Thor, y te ponen a Mónica Rambeau, que es la hija de María Rambeau, de Capitán de Marvel. Bueno, a estas tres personas que son de diferentes franquicias de Marvel y te las juntan en esta, vamos a decir, investigación de algo raro, como una cúpula que se ha creado. Y en ese cuarto episodio es cuando vemos que, sin querer, Mónica ha entrado en la base. Esto llevó a un montón de teorías en las cuales todos participamos con mucho gusto, pero lamentablemente nos pasamos de la raya. Nos volvimos locos y hay mucha gente que no acepta que esto no fuese así. Bueno, en el quinto episodio vemos a los personajes con todos los trajes de los cómics clásicos, etcétera, todo muy chulo. Visión ya sospecha, oye, mira, Wanda, yo no sé quién soy, no se lo dice así a la cara, pero le dice, oye, yo ya empiezo a dudar, esto no me termina de convencer, no me acuerdo de nada, quién soy yo, qué es esto. Yo siempre pensé que era el cadáver reanimado, que lo habría robado. De hecho, nos pone una escena en la que roba el cadáver y nos dice el jefazo de su oro ya ha robado el cadáver. Y dices, bueno, pues está claro que la tía se ha vuelto loca, ha robado el cadáver y le ha dado vida, ¿no?, de alguna manera. Pero algo más raro estaba sucediendo en esa serie. Y el final del quinto episodio, después de que encuentren, por cierto, al perrito de la familia muerto, y de que los... Creo que es de las cosas que más duelen en cualquier lado, un animal muerto. Lo curioso es que le encuentra la vecina entre los matorros ahí, ¿sabes? Muy raro todo, ¿no? Muy sospechoso. Y los hijos, por cierto, que no los controla Wanda, que es una de las cosas más maravillosas de la serie, que ella no lo controla todo, que los hijos pasan de tener 5 años a tener 10 de repente. Y entonces llega el final del quinto capítulo, que es el momento en el cual todos nos quedamos boquiabiertos. Visión ya le dice, oye, mira, estoy hasta las narices, necesito saber qué está pasando, tú lo estás controlando todo. A ella sí que la acusa directamente. Vemos que Visión ya después de 5 episodios ha dado cuenta de que algo raro está pasando. Y es ahí cuando Wanda le dice, yo no lo hago todo. Y llaman al timbre. Y dices, tú, bueno, ¿lo habrá hecho ella? ¿No lo habrá hecho ella? ¿Quién será? Y cuando abre la puerta nos encontramos con Pietro Maximoff, con Quicksilver, sin embargo, no su hermano, sino el Quicksilver de los X-Men. Interpretado por Evan Peters. El buen Quicksilver. ¿Qué va a pasar en los próximos capítulos? ¿Esto es realmente la puerta a que en el próximo capítulo aparezcan los X-Men? La respuesta era evidentemente que no. Sin embargo, a partir de aquí se empiezan a crear una serie de imaginaciones y de teorías que todo el tiempo apuntan a Mephisto, que siempre me ha llamado mucho la atención. Mephisto, un personaje de los cómics que está bastante bien, es un buen personaje. Yo no he leído mucho de él, pero lo que tengo me gusta. Pero que estoy seguro de que el 95% de la gente que dice que iba a ser Mephisto no sabe ni quién es Mephisto. O sea, quiero decir que Mephisto no es el Joker ni el Doctor Muerte. Quiero decir que es un personaje... Bastante poco conocido. Es poco conocido. Entonces, bien, vale, había teorías de que si hay un diablo, de que si el número 6 falta en los relojes, de que si han mencionado al demonio un par de veces, y dices, bueno, pues puede ser Mephisto, ¿vale? Es un personaje de Marvel, es un villano. A lo mejor Mephisto la ha chantajeado o la ha prometido una realidad a cambio de poder. Algo así, ¿no? Que tú dices, pues me gustan bastante estas teorías. Y encima te meten a Quicksilver. ¿Qué dices tú? Oye, que es el Quicksilver de los X-Men. ¿Quién le ha traído aquí? ¿Qué pasa? Que en el siguiente vamos a ver a Magneto. Aquí se empezaron a desarrollar una serie de, insisto, de imaginaciones de los fans que estaban muy bonitas. Que yo participé en ellas y dije, pues a lo mejor es esto, a lo mejor es lo otro. Como veíamos semana a semana, no teníamos mucha idea. Pero al mismo tiempo, se olía raro. No terminábamos de estar seguros de que esto fuese lo que estaba pasando. Y como decía, en el capítulo de Halloween, ya es cuando Vision se encuentra a Agnes, a la vecina, ya fuera en el límite del pueblo, como quieta, los demás. Claramente, Wanda lo está controlando todo. A excepción de a Vision, de a sus hijos y de, aparentemente, su nuevo hermano. Que le acepta como si fuese su hermano, pero en el fondo no se fía de él. De hecho, al final del sexto episodio ya le mete un porrazo que le deja en el suelo. Y dices, bueno, pues quizá es un impostor. ¿Pero quién le ha traído ahí? La situación ya se hacía cada vez, semana a semana, más rocambolesca, más complicada, más sospechosa. Y yo creo que es aquí cuando los mejores episodios se han producido. Porque la gente ya estaba metidísima, toda la semana esperando. El viernes nada más se ponía el capítulo en Disney Plus, todo el mundo a verlo. Cuidado con los spoilers. Este Pietro es Pietro, es el otro Pietro, o es un impostor, o es mi tía. O sea, nadie sabía realmente lo que estaba pasando. Por fin llegamos al episodio 7, Breaking the Fourth Wall. Que es por fin. Yo me acuerdo que la noche anterior estaba diciéndole a los antiguos colaboradores del programa Mañana tiene que pasar algo, tiene que desvelarse algo, porque llevamos 7 episodios ya que no sabemos nada. Y si no se revela mañana Mephisto, olvidaos de Mephisto, ¿no? Bueno, en el episodio Avanza la Trama, es un buen capítulo. Y nos encontramos al final del capítulo, por fin, que Agnes, la vecina, se lleva a los niños. Dices, ¿dónde están los niños? Le dice a Wanda que baje al sótano. Y ahí por fin nos encontramos con que Agnes no es Agnes, que no es una vecina, que es una bruja. Que se llama Agatha Harkness, que ha estado moviendo los hilos desde el principio. Pero no en la creación del Hex, no en la creación de la cúpula, sino más bien manipulando a Wanda. Y nos muestran que ella fue quien trajo a Quicksilver, no sabemos de dónde, pero que le trajo de algún sitio. Y le hizo ahí como sus chisporroteos moraditos. Y bueno, pues provocó que tuviese una actuación de hermano, por así decirlo. En fin, yo ahora voy a pedirle a nuestra querida Paulina que nos facilite la canción de Agatha. Agatha All Along, que es la mejor canción de la historia de la humanidad. Agatha All Along Who's been pulling every evil string? It's been Agatha All Along She's insidious So pervideous Bet you haven't even noticed And the bittiest Who's been messing up everything? It's been reggaeton all along Who's been pulling every evil string? Una canción que, como digo, ha sido realmente exitosa y que además está cantada por la propia actriz. Y aquí quiero hacer un comentario de Catherine Hong, que es la actriz que interpreta a Agatha, que hace, yo no la conocía, la verdad, hace el papel de su vida. O sea, es una barbaridad el papel que hace esta señora. Yo, de verdad... ¿Sabes a qué me recuerda la canción? A Charlie y la fábrica de chocolate. A los umpa-lumpa. Tiene ese toque. Bueno, puede ser, sí. Es un humor musical en el fondo, ¿eh? O sea, esta canción está acompañada de la escena en la que vemos a Agatha entrar en su casa, hechizar a Quicksilver, bueno, todas estas cosas, ¿no? Que ella, pues, desde el principio, claramente tenía algo que ver. Y claro, una vez que te revelan que Agatha es la villana, entre comillas, porque en realidad la villana, si lo vemos desde el punto de vista ético, es Wanda. Sí. Que ha creado, literalmente, pues eso, lo que ha creado. Pero bueno, cuando vemos que Agatha, una bruja, tiene algo que ver, pues te quedas con ganas de más, ¿no? El episodio 8, Previously On, yo creo que es uno de los capítulos más tristes y más bonitos de lo que ha hecho Marvel. Y es lo mejor, el momento en el que yo me di cuenta, lamentablemente no algunos de nuestros compañeros antiguos de Mushroom lo hicieron, porque son un poco cabezotas. La mayoría sí, ¿eh? Pero otros no. Yo cuando me di cuenta de que no iba a haber ningún Mephisto, de que no iba a haber ningún Magneto, de que no iba a haber ningún Doctor Strange saliendo, peleándose contra una lagartija gigante en mitad de una lucha entre Kong y Godzilla, ¿vale? Yo me di cuenta de que, bueno, podía ocurrir. Pero el episodio 8, yo creo que fue el momento en el que nos dimos cuenta de que esto era sobre Wanda. Agatha, por cierto, vemos su origen, una bruja del siglo XVIII, de finales del siglo XVIII, ¿no? Que la lea parda, se carga a todo el mundo ahí alrededor, la intentan quemar, brujas de Salem y tal, todas estas historias. Y nada, ella pues se carga a todas las brujas que tiene alrededor, les roba la magia. Bueno, una buena bruja, como podemos ver. Y la vemos pues viva, 3026, 29 años después, 30, 2030 años después, la vemos viva, encontrándonos pues eso, en una situación en la cual ella empuja a Wanda a, oye, ¿cómo eres tan poderosa? Cuando he visto que has hecho esto he venido, un poco por celos, ¿no? Para quitarte el asunto. Pero vamos a investigar un poco cómo lo has hecho. Y te dan un poco la retrospectiva de cómo se ha creado. Y te enseñan, por fin, el flashback de la muerte de los padres de Wanda. Te enseñan el momento en el cual Wanda coge los poderes, entre comillas, que te revelan que siempre los ha tenido. Te revelan una serie de cosas del pasado de Wanda, que yo creo que es el episodio o el momento de la historia de este universo, en el cual exploran mejor a un personaje. Le dedican 40 minutos únicamente a un personaje y te muestran su vida, ¿no? Lo que no se ha hecho en las pelis, pues tiene ahí el detalle. Totalmente. Y además, una vez que termina este episodio, vemos cómo se crea el Hex. Y efectivamente, Wanda no roba el cadáver de visión. Wanda no se asocia con Mephisto. Wanda no se asocia con, lo he dicho, mi tía. No, no, ella rompe a sufrir y del dolor que tiene lo crea, como si fuese una especie de, no sé, de explosión. No sé cómo explicarlo, la verdad. No tiene mucha explicación, pero bueno. Y por fin nos la mencionan, ¿no? Como la bruja escarlata. Bueno, hemos tardado unos cuantos años, la verdad. Bastantes. Cinco años hasta que por fin ya lo han hecho. Pues bueno, es un episodio, yo creo que es de lo mejorcito que ha hecho Marvel. Y muy triste, porque es un capítulo triste. Pero bueno, pues eso, que te demuestran que Wanda la ha liado y que es su problema y que te reafirman, esta serie va sobre ella y sobre sus traumas y sobre sus dramas y sobre sus errores y sobre sus pérdidas, sobre todo muy importante. Y no va sobre Doctor Strange apareciendo, pegándose con King Kong. Entonces, bueno. Hubiera estado bien, ¿eh? No, claro, claro. Vamos, indudable. Una escena post-créditos de Marvel podría ser... Sí. Llegamos al final de la serie que se llama The Series Finale, además, ¿no? Que había un rumor, ya en la segunda temporada... Esto es una miniserie que luego nunca se sabe. A lo mejor te hacen otra similar en el futuro, pero con todos los proyectos que tiene Marvel que ahora nos va a contar Víctor en el futuro, yo dudo que se pongan a hacer una segunda temporada de una serie que además, pues, es autoconclusiva. Es que a mí esto, de verdad, me ha recordado mucho a, pues eso, al típico cómic autoconclusivo de ocho o nueve grapas que te viene en tomo y que empieza y acaba, ¿no? Y que, obviamente, el personaje luego vuelve a aparecer en la siguiente serie de otro Vengador y tal. Bien. Pero que la historia se cierra, ¿no? Bueno, un final de serie, como digo, que a muchos, pues, les ha resultado decepcionante, la verdad, y eso, pues yo lo puedo llegar a comprender, pero no lo comprendo cuando alguien te dice, oye, me ha decepcionado porque, pues eso, porque nos han creado unas expectativas que no se han cumplido. Bueno, no, queridos, las expectativas las hemos creado nosotros. Nosotros nos esperábamos a Doctor Strange, no contra King Kong, pero nos esperábamos a Doctor Strange. Nosotros nos esperábamos al Profesor X, nos esperábamos a Magneto, nos esperábamos a los Cuatro Fantásticos, nos esperábamos a Mephisto, por supuesto, pero éramos nosotros. Si tú, yo he vuelto a ver la serie, soy así, en ningún momento, viendo la serie, si mañana Paulina se pone la serie, se mete en su habitación y se pone la serie de principio a fin, vamos, si piensan Mephisto una sola vez, que me crucifiquen aquí en la puerta. Esto han sido teorías que son maravillosas, como la de Agnes, Agatha, que ésta sí se cumplió, pero es que han sido teorías muy bonitas de comentar, pero que cuando luego no se cumplen, no tenemos que ponernos como bebés a lloriquear, porque no son realistas, son imaginaciones nuestras. Eso es mi opinión, no sé qué piensas, Víctor. A ver, también, uy, que me caigo de esta silla del estudio y nos matamos. Yo creo que para algo está la audiencia, la audiencia tiene muchísimo, vale, no tiene ojo crítico para nada, o sea, la audiencia vive por emociones, la audiencia te va a decir lo que piensa, lo que cree, es cuando empiezan las típicas peleas de foros y que son tan duras. Entonces, ¿quién soy yo para juzgar lo que piense cada uno cuando también soy muy fan? Quizás no soy el mayor fan de Marvel, pese a que me gusta mucho, pero igual en otras series, películas, barra lo que sea también, he dado mucho la turra con mis previsiones y luego no he tenido ni idea. Entonces, pues bueno. Te puede decepcionar, por supuesto, claro que sí. Yo creo que está bien fallar también. Claro. Vamos a comentar el final rápidamente que se nos acaba el tiempo. La cuestión es que Visión no es el Visión muerto, el Visión muerto lo tienen en una en Sword y de hecho ya es el Visión blanco que todos nos esperábamos, se mete en el Hex para pegarse de piñas con el Visión que ha creado la propia Wanda en su luto, que esto es lo más trágico, yo creo que ella misma ha creado, por así decirlo, vida, que no es vida realmente, nos damos cuenta de que Visión no está vivo, que es una especie de ilusión, de recuerdo, pero que en el fondo tiene independencia, es decir, que es como una especie de sueño, por así decirlo. Cuando tú sueñas con alguien, en el fondo no le estás controlando, ¿no? O sí, subconscientemente. Es complicado, ¿no? Pues eso, estamos un poco en ese asunto. Entonces, bueno, nos encontramos con el Visión vivo peleándose con el Visión muerto, que es por fin las piñas que queríamos ver, Wanda pegándose con Agatha, que es por fin el duelo de brujas que queríamos ver, Wanda con la Bruja Escarlata ya oficialmente como su nombre, con su traje. Al final, y esto es lo que más críticas ha levantado Pietro, es un tío random del pueblo que se llama Ralph Bohnert. Y bueno, pues Ralph Bohnert es un tío cualquiera del pueblo al que Agatha está controlando. Oh, Dios mío, ¿por qué han fichado a Evan Peters para hacer de Quicksilver? Para engañarnos, para mantenernos un poco engañados, ¿no? En fin, un final bonito, duro. También vemos un final relacionado con los Skrull, que te mete un poco ahí el adelanto de Capitana Marvel 2 y de Invasión Secreta. O sea, yo creo que es un final perfecto para una historia de Wanda y una historia de Visión. Un final emocionante, un final emotivo, un final trágico. Porque claro, pues tiene que echar abajo el Hex. Y por eso eso implica que todo lo que hay dentro del Hex que no es real, pues muere, desaparece, ¿no? Entonces yo creo que es un capítulo que literalmente te lleva por el luto de perder a alguien, ¿no? En todos sus episodios y lo que significa al final tener que aceptar esa pérdida, aunque sea dolorosa. A mí me ha parecido una pedazo de serie, la verdad, con sus altos y sus bajos, pero una gran serie e indudablemente un gran producto de Marvel, que no es el único, porque próximamente vamos a recibir un montón de productos más. Sí que es cierto que tenemos ya confirmados que se están preparando más, bueno, mínimo 25 proyectos. Nada, nada, 25 proyectos y total yo, bueno, sin más. Yo no sé hasta qué punto puede ser ya beneficioso tantos proyectos, pero bueno, o sea, yo soy partidario de que menos también está bien. Habrá que verlo, pero hay que recordar que muchos de estos proyectos son episodios semanales, ¿eh? Sí, claro, claro. Y esto es Disney Plus. Pero me refiero, de 25 proyectos, las expectativas muy altas las tienes que tener para que de esos 25, los 25 sean buenos proyectos. Como es Disney... No, buenos van a ser, porque, bueno, esta es mi opinión, Marvel nunca ha hecho un mal proyecto, digo malo, no digo regular, digo malo, nunca. Marvel Studios, ¿eh? Me parece que hay algo más potente que Disney y es el refrán de el que mucho... Vale. Pues ya veremos, pero yo Kevin Feige le tengo un altar. Ojalá le salga bien, vamos a nombrar alguno. Yo no conozco todos. Bueno, puedes ir nombrando en orden cronológico, si quieres, estos pocos minutos que nos faltan. Pero bueno, te puedo decir que lo siguiente a WandaVision es también una serie que es El Soldado de Invierno y Falcon, que yo es una que sí que estoy esperando bastante porque... Y comentaremos aquí en Movie Show en las semanas cuando termine. El Soldado de Invierno me encanta, Falcon pues... bueno, si va con Soldado de Invierno me gusta. A mí al revés. Sí. A mí El Soldado de Invierno me cae muy mal, lo siento. ¿Te cae muy mal? Sí. Bueno, ya lo comentaremos, pero no me lo esperaba. Luego la... Yo soy Team Iron Man, ¿vale? Yo estaba entre los dos, es que... Pero donde fuera Spiderman iba a ir yo. Así que... Luego tenemos la peli de Black Widow, que ya tiene fecha. Ojalá, 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 la tenemos en la programación. Ojalá la podamos ir a ver. Eso significaría el regreso al cine. Yo me mojo y digo que va a pasar. Yo digo que va a pasar. Pero bueno, si la podemos ir a ver al cine, vamos a ir a comentarla también luego... O sea, vamos a venir aquí a comentarla. Ojalá. Acabo de ver la fecha. Yo no sabía que la fecha era tan pronto. 7 de mayo. Sí, del 2020 al 2021, ya sabes. Claro, claro. Pero con el tema de la pandemia es como que cuando lo atrasan todo, dices, ¿qué lejos queda? Y es que no queda nada. Ya está aquí, ya está. Lo mismo pasa con Loki, que es un mes después, un mes y cuatro días. También muy esperada. Sanchi, yo de Sanchi no tengo ni idea. Artes marciales, taquillazo chino. Que es un mes después. Luego en verano no ponen cuándo. What if. Serie de animación que no va a ser, teóricamente es de Marvel Studios, es canónica, pero no es una serie de animación que repase punto por punto una historia. Van a ser, what if, es literalmente eso. ¿Qué pasaría? Vamos a ver, por ejemplo, uno de los episodios va a ser el último proyecto de Chadwick Boseman antes de morir. Grabó ya sus líneas para el capítulo. ¿Qué hubiese ocurrido si, atención, Black Panther, o sea, Chala, hubiese sido abducido por los extraterrestres de Star-Lord? O sea, es decir, ¿qué hubiese pasado si Black Panther fuese Star-Lord? ¿Vale? Y hay muchos capítulos que tendrán que ver con cada personaje o cada capítulo de Marvel. Para este proyecto no pone fecha aún. Es un ronda el verano. Sí. Todo se verá. Sí que tiene Eternals el 5 de noviembre ya reservado. Sí, señor. Veremos también, no queda mucho, pero bueno, está en postproducción, o sea que está ya saliendo del horno. Sí, yo otra película que espero con ganas. Otras dos películas que también para finales de 2021 ahí lo dejan, veremos qué pasa con el COVID, que son Miss Marvel, que Miss Marvel se supone que era la heredera de Capitana Marvel, ¿no? Más o menos. Por lo que yo tengo entendido de los cómics. Es un poco tipo, bueno, literalmente es una fan de Capitana Marvel. Es una niña, una chavalina. A lo que es Spider-Man en Iron Man. Es lo que te iba a decir. Es un poco ese rollo, para que nos entendamos. Pues mira, yo conocía el nombre de los cómics. Es una serie de esta chica que además es un personaje más reciente. Yo creo que este personaje se creó hace literal 6 o 7 años, no recuerdo. Igual menos. Y es el primer, sí, sí, poco. Y es el primer personaje musulmán, va a ser pakistaní la actriz y el personaje, claro. Sí, sí. Y otra película que también está esperando su fecha para finales es Ojo de Alcón. Serie, serie. Todo lo que no tenga fecha son series. Ojo de Alcón no era peli. Serie. Todo lo que no tenga fecha son series porque, pues ya sabes que los servicios de streaming siempre esperan. ¿Y cuál era la peli? O igual la estoy liando con alguna más. Porque iba a ser Black Widow, pero iba a haber otra película, que ahora mismo no caigo. Yo pensaba que era Ojo de Alcón, que iba a ser peli. No, pues no, no. Va a ser serie. Recordemos que esta estará protagonizada por Jeremy Renner, por supuesto. Y por su heredera, por así decirlo, que será Hailee Steinfeld. La niña de Valor de Ley, que ahora ya no es una niña. Y pues será la nueva Ojo de Alcón, Kate Bishop. La película que sí es película y que ojalá, por favor, salga el 17 de diciembre es Spider-Man No Way Home. Tardaron en decir el título, han estado haciendo muchísimos memes. Y que nadie se espere que tenga Spider-Verse. Ya hemos visto, no voy a decir nada, pero ya hemos visto las expectativas, que no son siempre correctas. Hemos visto, eso sí, hace poco, ayer literalmente una noticia de que Doctor Octopus no iba a aparecer, de que Alfred Molina va a ser un senador. O sea, que no nos hagamos las expectativas que no nos corresponden, vaya. Pero puede ser una gran película. Yo tengo muchas expectativas solo por cómo terminó la anterior. Ajá, correcto. Que ya es bastante. Lo dejó bastante en el aire. Pasando ya a 2022, empieza bastante fuerte con Doctor Strange, Thorpe, Black Panther, Capitana Marvel, que son las que están más o menos en 2022. Preparadas. De ahí en adelante, pues, Quantumania, que no sabía ni cuál. Ant-Man 3. Ant-Man. Ant-Man, Quantumania, sí. Ah, o sea, vale. Y yo creo que ahí vamos a ver a los cuatro fantásticos, pero esa es mi teoría. Es que no he visto ni la anterior de Ant-Man. Me ha dicho mucha gente que la vea. También, sí. Si Hulk, personaje que se le ha dado ya hasta muchísima prensa, pero... Yo creo que si Hulk, la gente está equivocada. Si Hulk se acusa mucha gente que dice, no, es que ahora quieren hacerlo todo femenino, ¿no? Si Hulk es un personaje que tiene 50 años, es anterior a Lobezno, si Hulk. Y yo creo que es... Vale, bien. Es la versión femenina. Vale, ¿y qué pasa? Si es que existe desde hace tiempo, ¿no? Yo creo que va a merecer la pena esta serie. Porque además es abogada y nos han comentado que va a ser una serie de juicios, por así decirlo, ¿no? Y yo creo que tiene potencial. Es que ella es, en los cómics al menos, sí que es abogada. Sí, sí, sí. Y yo cuando empecé a ver las pelis de Marvel y vi que estaba Hulk, dije, espero que lo que no hagan es meter que la novia de Hulk... En teoría es su prima, ¿no? Pero ya veremos. Luego tenemos Moon Knight, Guardianes de la Galaxia, Invasión Secreta, que las he estado comentando antes. Tengo muchas ganas de Invasión Secreta. Iron Heard, Armor Wars... Esa es mi serie más esperada. ¿Cuál de las? Armor Wars, con War Machine, Máquina de Guerra, el vengador más jovial, joven y sexy de la galaxia. Ojo. El mejor vengador del mundo. Hay un futbolista japonés que tiene 54 años y está muy bien también, ¿eh? Sí, sí, sí. Y por terminar, pues, cuatro fantásticos. Blade. Una es una película de Groot. Es una serie. ¿O es una serie? I am Groot. ¿Va a ser serie? Sí, va a ser serie. No sé si da para tanto Groot. Bueno, yo creo que va a ser de las que más bombo puede tener por lo que es querido Groot, más que nada. Puede ser. Y por último, bombazo gordísimo, Deadpool 3. A ver qué hacen con eso. Yo tengo las expectativas muy altas. Bueno, pues, con eso nos despedimos, que no tenemos tiempo para más. Víctor Rojo. Un placer. Paulina Estrada, la parte técnica. Hola. Hola, no, adiós, Paulina. Adiós. Hasta luego. Y yo, Manuel Valentín Fernández, aquí estamos un capítulo más. Nos vemos en el próximo, la próxima semana, por supuesto. Hablando de más cuestiones, en este caso va a ser de Raya y El Último Dragón, la nueva película, el nuevo clásico Disney, también recién estrenado en Disney+, en este caso con el acceso premium. Comentaremos esta peli en el próximo episodio. Ya sabéis que podéis escucharnos en iVoox y en YouTube, bajo nuestro nombre de programa, Movieshow, y encontrarnos en Twitter, en arroba Movieshow FM. Hasta la próxima semana. Adiós. ¡Voox y en el próximo episodio! ¡Gracias! 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 So far through the night I chase my back No dreams to myself ¡Gracias! I found romance When I started to dance ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!